Bueno, antes del reportaje de Wendy, el trotamundo político de Fabricio Lorusso. ¿Cómo estás, Fabricio? Bien, bien, muchas gracias. El tema internacional. El tema internacional. Bueno, estamos en el Mundial. Bueno, hay una detente de todos, ¿no? Hay una paz como la de las Olimpiadas Griegas. Es una gran distracción de masa, por eso aquí privatizan el agua justo cuando juega México, ¿no? Con Alemania. O sea, no son casuales. Ya se ha analizado, es tanta la coincidencia cada vez que pues ya no hay casualidad en eso, ¿no? Hay causalidad, más bien se espera el momento para golpear en algo o hacer algo ahí. Pero bueno, aparte de eso hay muchos asuntos, sabemos en todos los mundiales geopolíticos, que es lo que me interesa a mí, ¿no? No sé. Bueno, el puro hecho de que la anfitrioncia de Rusia tiene una relevancia. Eso es lo fundamental. Bueno, Putin es el único mandatario o jefe de Estado que ha tenido el honor, digamos así, de ser, de postular al país en 2010, ser aceptado en 2010, bueno, antes, ser aceptado en 2010 y ocho años después tener el mundial en casa y todavía ser jefe de Estado todavía. O sea, cuatro veces. Solo le pasó... El nuevo SAR. Le pasó, exactamente, es el cuarto mandato, ya lo hemos comentado aquí, le pasó a Rey Juan Carlos I de España entre 76, 78 y 82, ese mundial del 82 que ganó Italia. También, pero ese es un rey y no es propiamente el jefe de Estado y jefe de gobierno. Lula lo gana, pero le toca a Dilma en Brasil. A Lula le toca a Dilma y eso de hecho empieza a marcar el final de ese mandato de Dilma y luego llega el golpe, o golpe blando, o golpe parlamentario, pero en muchos países, incluyendo Italia en el 90, con el mundial de Italia en el 90, eso empezó a marcar escándalos de corrupción tremendos y despilfaron recursos públicos que hartaron a la gente y de alguna manera desataron algo. Hubo manos limpias, por ejemplo, en Italia. Como la Olimpiada en Grecia. Algo parecido en Brasil, las Olimpiadas en Grecia. O sea, son momentos muy críticos, pero yo creo que Putin, de su lado, ese es el mundial más costoso en infraestructura de la historia, con el estadio más caro, que es unos mil millones de dólares, el de San Petersburgo. Aún así, yo creo que él, como no estamos hablando de un régimen democrático, no plenamente democrático, está manteniendo todo bajo control y más bien va a ser un escaparate tremendo del llamado soft power, ese concepto que es el poder blando, o sea, conseguir que los demás hagan lo que yo quiero, pero no con la fuerza, la coerción, sino con el convencimiento, la cultura, la persuasión. La propaganda. Entonces, Putin, efectivamente, ya desde un principio dice, vengan a Rusia, ok, el mundial, pero vengan a conocer ya realmente su historia, ha invitado de esa manera a su historia, a su cultura. No somos un país raro. Su gente, su sinceridad, muy amistosos. Es decir, crear esa imagen. Lo que no se logró con las Olimpiadas cuando Estados Unidos boicoteó, ¿te acuerdas? Ahí en los años 80. Bueno, sí, es que siempre ha sido utilizada la Olimpiada y el Mundial de Fútbol y después como elementos de la Guerra Fría en esa época. Teníamos a Cuba, la Unión Soviética, que peleaban por tener buenos resultados, medallas. Ahora está China, por ejemplo, pero pues hay países que quieren ofrecer su modelo, su estilo de vida alternativo, también al occidental, o en ese momento al capitalista estadounidense y entonces ofrecerse como potencias deportivas para mostrar que eso implica salud, implica educación, implica inversión, implica tecnología. O sea, ser bueno en algún deporte globalmente reconocido, pues significa también mostrar el poder blando, el soft power frente al mundo. Entonces, pues Rusia eso está haciendo, por ahora está saliendo bien. Había temores antes de, ahora vamos a ver, ojalá que no, pero de otros atentados, de ISIS, porque también es una vitrina para eventuales grupos de ese tipo, sobre todo para actores solitarios. Hubo un accidente, si no me equivoco, ayer algo así que pensaron que era. Pareció un atentado terrorista en un principio, pero no, estaba medio dormido y borracho. Y también es un escaparate para el poder económico. O sea, Putin tiene sus alianzas, sobre todo Gazprom, la compañía de hidrocarburos del país, nacional, que es uno de los financiadores de la FIFA. Está junto con Adidas, que es alemana, Gazprom de Rusia, Coca-Cola, Ibiza de Estados Unidos. Tienes ahí, ¿quién más? Hyundai, Kia, de Corea del Sur, principales financiadores. Y de China, Wanda. Sí, algunas líneas aéreas árabes y cosas. Sí, 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 creo que de Emirato, Emirates Árabes, que ya son los sponsors, son los patrocinadores que vemos en la Champions y en otras competencias de fútbol, de Sudamérica, etcétera, pero que pues en el Mundial y en la FIFA tiene su interés, ¿no? Recordemos que también hubo la caída del SAR de la FIFA hace tres años solamente, parece a otra época, de Joseph Blatter, llegó ahí un suizo italiano. Que fue el responsable de darle el Mundial a Putin. Sí, ahí de hecho se platicó eso también, dentro de escándalos de fútbol. Pero a la afición a la fútbol eso le vale. Sí, 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 pero acá es la geopolítica, por eso lo vemos. Y la otra cosa también, escándalo de doping, que golpeó mucho a Rusia y su secretario de deporte también en estos tres años. Aún así, Rusia ha tenido un score único en la década de eventos internacionales, que tengo aquí apuntado, no me acuerdo, pero empezó con algo más blando, ¿no? El Eurovolley, ¿no? El torneo europeo de voley, 2007, pero 2003 empieza el Mundial de Atletismo, que ya es algo mayor. Las Olimpíadas de invierno de Sochi, que recordamos, en plena crisis de Ucrania, de la guerra que hay en Donbass, para esa provincia oriental entre Ucrania y Rusia. Y por eso hay sanciones que desde esa época duran, y son de Occidente, de Europa y Estados Unidos en contra de Rusia, ¿no? Y todavía era el tema, todavía está vigente el tema. Algunos representantes, delegados de países no fueron a Rusia en esta ocasión. Sobre todo el de Gran Bretaña, por el caso del espía Skripal, que se intentó un asesinato y acusaron a Putin en territorio inglés el año pasado. Y todavía está el caso abierto. ¿Envenenado? Envenenado, ¿no? Con típica modalidad guerra fría, ¿no? De agentes secretos que envenenan la puerta de la víctima y algo así de película de 007 realmente, pero pues... O de novela de Le Carré. Sí, sí, sí. Pero ahí está. Y Gran Bretaña, por ejemplo, no participa. Con delegados, digamos, oficiales, de gobierno, de autoridades ahí. Claro, el equipo de Inglaterra está. Pero luego tuvo natación, hockey sobre hielo. La Copa Confederaciones también fue ahí, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado. Es decir, ahí hay maneras. O sea, la diplomacia trabaja también así con el deporte. También Australia, Suecia e Islandia, por el mismo caso se retiran con delegados oficiales, no de los partidos, ¿no? Y entonces es un escaparate para Putin, pero también para los oligarcas de Putin que se enriquecieron aún más con concentración de la riqueza, sus brazos derechos e izquierdos ahí. Pero internacionalizarse y globalizarse también en imagen, porque no dejaron de estar un poco aislados. Se van a dar cuenta que hay que salir, ¿no? Que el mercado euroasiático o la unión euroasiática que está intentando Putin con las ex repúblicas soviéticas no es suficiente. Y sí, para salir se necesita un poco perder esa imagen de, exacto, ¿no? De oligarcas, autoritarios o más bien. Eso no sería tanto, pero... De sociedad cerrada. Ajá. Eso de sociedad cerrada, de que es difícil hacer turismo, incluso viajar, etcétera, etcétera, se está relajando. Hubo una inversión enorme también en trenes, infraestructuras. Eso pasa en todos los mundiales. Pero aquí sí hubo un esfuerzo más planeado. Luego hay otra nota que podría interesar igual a los apasionados de fútbol, ¿no? Hay partidos o grupos más geopolíticos, ¿no? La misma apertura, Rusia, Arabia Saudita, lo hemos comentado aquí. Ellos son rivales de guerra en Siria, rivales políticos. Arabia Saudita más pegada a Estados Unidos. Rusia como potencia que quiere hacer oír su voz en Siria, en Oriente Medio, con Turquía, etcétera. Todo ese rollo estaba ahí implicado. Pero también hay algo con Serbia Suiza, que leía, ellos estaban señalando. Hay muchos suizos, jugadores, 11 parece de todo el equipo, de los convocados, que son de ciudades. O sea, llegan de Kosovo y de... ¿Migrantes? Son kosovares y bosnios. Eran refugiados niños cuando la guerra con Serbia. Y entonces ahí hay ese asunto también que se ha subrayado. Y extrañamente dicen están en Suiza, pero pues hubo accidentes incluso en Italia del equipo de Serbia, ¿no? Como que tienen cierto resentimiento hacia ciertas potencias que recibieron, bueno, países que recibieron refugiados o que tienen ahí refugiados de los otros países de la ex Yugoslavia. Entonces está interesante. Alemania tiene dos turcos en el equipo, ¿no? Sí, bueno, Turquía, el segundo país de más turcos es Alemania también. Entonces ahí, bueno, son cosas que uno puede empezar a ver como con tono político también los partidos, ¿no? Pero normalmente luego la cancha... No, pero el tema de la integración racial pese a las oposiciones de los gobiernos es una realidad, ¿no? Sí, hay jugadores... Bueno, Francia. Bueno, también Italia tiene, pero quizás todavía en porcentaje menos, pero jugadores de... pues originarios de África o... Ya no solo de Argelia, sino de otros países. Sí, ¿no? De otros países africanos, etcétera, ¿no? Entonces... Que le da otra dimensión al fútbol porque ya no es este asunto racial, ¿no? Los alemanes, los húngaros... Sí, de hecho... Ahora hay una multiracialidad ahí, sí. Tienen esa función también de representar al país en el exterior. Sigue el tema nacionalista, pero ya no el racial. Sí, sí, sí. Es que eso está bien, ¿no? Sí, claro. El fútbol de alguna manera también abre puertas para que se haga... La gente se acostumbre... Alemania está bien, es bueno. Sí, sí. Los turcos, etcétera. Que se acostumbre también a ver que pues un país está compuesto por muchísimas, realmente... O sea, tenías diferentes nacionalidades entre migrantes, refugiados, como quieras verlo, pero realmente es... Bueno, vamos al tema del aborto en Argentina. Pues está muy interesante. Ahí pasaron dos cosas... Estamos saturados de fútbol. Sí, dos cosas de América Latina, elecciones en Colombia, que ganó la derecha conservadora neoliberal y... La segunda vuelta. Lo que México no tiene, ¿no? Segunda vuelta, sí. Bueno, ahí hay una arquitectura constitucional diferente. Segunda vuelta, pero no logró de ese lado Petro, candidato, digamos, de izquierda, sin duda, ¿no? Candidato de algunas izquierdas colombianas. Juntar todos los votos de Fajardo, que era el otro candidato de izquierda, también exalcalde de varias ciudades, los dos. La Medellín, Bogotá, ciudades importantes. No logró y ganó lo que siempre ha ganado en Colombia, yo creo que más de medio siglo, digamos así. Pero ahora ya con un conservadurismo más de tipo neoliberal, o sea, un plan económico de abrir recursos naturales, petróleo, fracking incluso, explícitamente, explotación de recursos para transnacionales y así generar según crecimiento. Es un modelo mexicano prácticamente que hemos tenido, que es eso de los recursos naturales, la inversión como indicador de que el país va bien, sin ningún tipo de redistribución o servicio. Entonces, más o menos es eso lo que propone, sí, claro, con destrucción de medio ambiente también. Y, por otro lado, el no a los acuerdos de paz es explícito por parte de Duque, el ganador. No podría él revertir los acuerdos con las FARC, pero puede neutralizarlos. Puede hacer también que siga en la impunidad la matazón que ha habido este año. 90 militantes de las FARC fueron asesinados. Puede seguir así y poco a poco reducir el grupo en su influencia, que ya la ha perdido. Electoralmente no cuenta casi nada las FARC, aunque pudieron participar. Entonces, ahí se ve eso. Y está otra negociación con la otra guerrilla histórica, el ELN, que está en La Habana, se está negociando, pero ahora con ese cambio creo que se va a estancar y que no va a lograr ningún acuerdo de paz. Entonces, con la otra guerrilla y con la FARC, creo que se va a neutralizar. ¿El M-19 en qué está? ¿Qué? ¿El M-19? El M-19 es lo que había pasado. Petro, Gustavo Petro, el candidato, fue militante en los 80 y detenido político dos años del M-19, movimiento 19 de abril, ¿no? Que era otra guerrilla. Ahí sí, el acuerdo, sí hubo un acuerdo, pero el movimiento fue aniquilado. Ahí casi todos sus militantes terminaron prisión, asesinados, algunos intentaron reintegrarse a la vida política, pero ahí sí fue una matazón parecido quizás a lo que podríamos, no de la misma manera, pero... ¿Ya no hay fuerzas en armas en Colombia en este momento? Bueno, el ELN es una fuerzas en armas, hay paramilitares que no son partes del acuerdo que también se había logrado para desmilitarizarlos y siguen grupos de narcotráfico que junto a corrupción es otro de los grandes problemas que tienen que encarar con el modelo de siempre, pero pues que va a tratar de encarar Duque, que es lo de la economía, recursos, narcotráfico, corrupción, acuerdos de paz. O sea, como ves, no estamos muy distantes de lo que es la edad mexicana también, ¿no? Sin guerrilla nada más acá. Sin guerrilla como tal. Políticamente. Y en Argentina, por otro lado, sí un logro social importante, por ahora la Cámara de Diputados aprobó despenalizar el aborto y permitir la libertad de decisión a las mujeres, yo creo que hasta la catorceava semana, que es incluso más que en otros países. Entonces, tiene que pasar en el Senado, pero parece que ya se logró, que sí, la Cámara era el escollo, como decir, el obstáculo más grande. Y entonces, bueno, son, de mi punto de vista, es opinión también aquí, ¿no? Son avances importantes en un nivel social. ¿Y en un país con fuerte influencia de la jerarquía católica? También, también, pero con un movimiento feminista y de reivindicación de derechos, sí tiene papa, pero con un movimiento de reivindicación de derechos de los más fuertes del mundo. El Ni Una Menos se globalizó a partir de Argentina, ahora están en Italia, están en España, están en otros lados, no solo con un lema, sino con una renovación de fuerzas y reivindicaciones. En cada país son distintas. En otro lado ya se logró el aborto, por ejemplo, en Italia, que tiene mucho nexo con Argentina y con el movimiento argentino, pero ahí es que no se implementa correctamente. A 40 años de su, digamos, recepción en la ley, pues ya como pueden tener obviación, se llama, de conciencia. O sea, hay muchos médicos católicos que pueden evitar hacer abortos, pero con eso se está bloqueando la ley, ¿no? Por ejemplo, ahí es otra lucha. Entonces, el 70% de los hospitales están con problemas para hacerlo, es muy difícil lograrlo, pero pues buscándolo es posible y eso pues al final crea incertidumbre y problemas a las mujeres más pobres. ¿No tiene la doble barrera de la moral y de la ley? O sea, solo la de la moral. La de la moral y no de la ley. No, en otros lados no está penalizado. Cuando la mujer pues sufre miles de discriminaciones, la mujer pobre y si va por la vía clandestina, pues ahí es el punto, digamos así, independientemente de la cuestión ético-moral detrás del aborto, de cuándo empieza la vida y todo eso, que es una discusión válida, ¿no? Por otro lado, en casi cualquier país, en Italia por lo menos, podríamos decir así, si se han reducido los abortos clandestinos y el riesgo de vida para las mujeres. Eso es un resultado incuestionable, ¿no? En algunos casos ha disminuido de manera absoluta el aborto, el número, el número de abortos. Entonces, en general hay un resultado neto social. ¿Puede venirse una ola en América Latina después de lo de Argentina, sientes o no? Bueno, Brasil, por ejemplo, sería otra gran oleada, pero lo veo difícil. Es que hay una nueva oleada. ¿Y después de las elecciones? Pues a consulta, dicen, pero también hay que construir un debate sobre una consulta. Para mí, te digo, en Irlanda pasó lo mismo ahora, con una consulta, habíamos comentado aquí. En Argentina fue una lucha de movimientos y de congresos. Puede haber consulta, puede ser cualquier vía, yo creo que es válida para ampliar derechos de todo tipo. Pero yo creo que, sí, no va a ser prioridad ahorita, pero igual. Rapidísimamente, platícame cómo les fue ayer en la Ibero con la presentación del documental sobre Ayotzinapa. Sí, estuvo el director, Enrique García Mesa. ¿Dónde lo tienes acá? Recuérdame el nombre del documental. Ayotzinapa, El paso de la tortuga. Hay que darle seguimiento. Esto todos estuvieron, aparte de conmovidos en sí, pero va más allá la reflexión. No es simplemente escuchar la voz de los actores, que es lo principal, yo creo, del documental. O sea, rescata la voz de todos los actores ahí, incluyendo voces oficiales, pero sobre todo de los estudiantes de la misma escuela. Se ve la convivencia, la vida cotidiana, las familias, todo lo de la noche de Iguala, comentarios de periodistas. O sea, es muy completo, ¿no? Y entonces rescata las voces de los que vivieron los hechos, más que de puros expertos o externos, etcétera. Eso es lo valioso. Es más empático, es más empático, sin duda. Dice el director, le preguntaron, no era el efecto necesariamente deseado, eso de suscitar tanta emoción, pero lo hace. Pero sí también estimula para la reflexión. Deja, eso sí, a lo mejor algunas pistas sueltas, bueno, habla de los militares, etcétera, ligadas al contexto, ¿no? El modelo socioeconómico que provoca ciertas cosas. Un documental no puede esclarecer lo que no puede esclarecer el Ministerio Público y el grupo de expertos internacionales. Deja abiertas todas las pistas, pero sin duda apunta también al tema de los militares, al tema de las drogas. No apunta tanto al modelo económico, por ejemplo, las mineras, los recursos naturales, que sería otra gran arista ahí, que podría haber tocado, pero también respeta la voz de los actores. O sea, no le va a buscar el académico o el periodista que comenta sobre lo que el director quiere, ¿no? Claro. Sino que más bien... Respetoso el trabajo. Respetoso en ese sentido. Entonces yo digo que vale la pena verlo. Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Lo pasan en Tevionam, nos decía Enrique, este... Lo van a pasar en varios lados. Ojalá llegue otra vez al Ibero. O sea, vi ayer como medio... O a las salas de cine. Sí, salas de cine, sí. El Ibero a lo mejor otra vez en agosto, septiembre, octubre, podría ser. Estamos atentos para que nos inviten. Sí, sí, sí. No más no lo pongan a la una de la tarde. Bueno. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a ti. Nos vemos aquí la próxima semana, que ya estaremos a unos días de las elecciones. Sí, ya, ya. Ya listos. A ver si nos traes un panorama de cómo se está viendo internacionalmente esto, ¿no? En los medios internacionales. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, estaremos... El próximo martes estaremos en el penúltimo día de las campañas. El miércoles sería el último. Gracias, Fabricio Lórez. Vamos a una pausa.